Junto a Head, llegó el momento de jugar al telar de las palabras. Head, zapatillas ideadas para dar lo máximo. Viejo, llegaron las nuevas San Francisco de Head. La parte superior cuenta con tecnología de avanzada superliviana que ayuda a mantener la frescura, la estabilidad, para que logres superar tus metas más altas. Juan, tenés que conseguir las mejores casas de deporte del país. Son las nuevas San Francisco de Head. A Head le vas a decir. El cabeza. Por favor. Espectacular, porque hoy tenemos un premio de Head. Exactamente, tenemos un premio. Un par de zapatillas, justamente Head, para canjear en cualquiera de los tres locales propios. Hay uno en el Tortugas Open Mall, hay uno en el Abasto y hay uno en el Alto Avellaneda Shopping. También hay tres locales de Head. Esta marca Number One, que tenemos con un par de zapatillas de premio. Alto premio tenemos. Gracias a Head por sumarse al telar de las palabras, porque siempre te dijimos que en el telar ganabas, hoy ganás un premiazo. Bueno, y las nuevas San Francisco, ¿qué vinieron? 16.37, ¿estamos preparados? ¿Qué tengo que ver? Ahí están. Mirá lo que son. Mirá lo que son. Están en puntitas de pie. Quiero, 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 quiero. Alguien al aire para jugar con nosotros. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola. Sí, ¿cómo es tu nombre? Fernando. ¿Tenés segundo nombre? Infiel. Tengo primer nombre. Ah, por eso. Carlos Fernando. Navarro Montoya. ¿Carlos Fernando? No. Mario. Diego Fernando. No. Es que no le gusta su primer nombre, por eso se hace llamar Fernando. No, no, no es que no me gusta, sino que mi viejo se llamaba igual. Claro, y era Yulia. Para diferenciar, era Fernando. Mi viejo se llamaba, no sé si quieren preguntar. Te animás a... Tirá para tres, Demi, tirá para tres. ¿Vive tu padre? No está, no, no está, no está. ¡Triple, triple, triple! La respuesta no está. No está. No está, como toda respuesta. Bueno. ¿Cómo se llamaba él, crack? Lorenzo. Lindo, no. Y hoy está de moda. ¿Qué edad tenés, Fernando? 25. Pero es difícil. ¿Con quién quería hablar usted? ¿Con Lorenzo Padre o con Lorenzo Hidro? No, qué hincha bueno. Qué hincha bueno. Entonces, claro, era mejor Fernando. Fernando, ¿dónde vivís? En Mar del Plata. ¿Trabajás de...? Trabajo en la construcción. ¿O sea? Soy medio oficial, electricista. Electricista. La famosa luz de obra. ¡Uf! ¿No? ¿Hasta cuánto tiempo... Puede durar seis años. ¿Hasta cuánto tiempo te enteraste que siguió? El edificio ya está funcionando, gente. Tres compraventas del mismo departamento y siguen con luz de obra. ¿Cuánto es el récord que vos tenés? Mirá, yo fui electricista del año pasado. Y empecé a agarrar el trabajo de electricidad este año. Y yo estoy poniendo en la obra que la luz de obra está hace 15 meses, me parece. Impresionante. Bastante ya, ¿no? ¿Qué empada esa electricidad? ¿Cae en la canaleta del Estado? Apagamos todos. Apagamos todos, ¿no? Bueno. ¿En qué zona de Mar del Plata habís, Fer? Yo salí con ustedes el año pasado. No sé si se van a acordar. Cierto. El Milce me discriminó al barco porque decía que había cuatrerismo. ¿Que debías que ir? Cuatrerismo. ¿Es Mar del Plata? Sí, Mar del Plata picante. Es Mar del Plata profunda. Yo te he dado el autódromo. Deep Mar del Plata. Claro, sí, ya me acuerdo. Yo le dije que había cuatrerismo. No, hablamos de una zona picante. No, re picante. Tiene zona divina, tiene zona más picante. Es enorme Mar del Plata también. Ah, pero nos contaste que se robaron una vaca o algo así. Exacto. Ah, bueno, entonces yo me dije, vos lo contaste. Sí. Y bueno, pero me discriminaste el barrio, ¿me dice? No, pero si vos... Vos contaste que hubo episodios de, bueno, de malicia. ¿La vaca apareció? ¿Apareció? Apareció arriba de una parrilla también. Hay nuevos episodios de esta historia. Uy, contanos. Dale, los nuevos robos, contanos del barrio. Mi vecino tiene un caballo. Sí. Mortadera. Quiero meter caballo dentro de mi sociedad porque hacía un par de días había matado a un potrillo acá en medio del campo. No. Suerte no está Clemente. Pero ¿por qué sí o con algún objetivo? Mirá, yo, desde mi desconciencia total, yo diría que por maldad, pero quizá algún objetivo, sea en Portadela o algún... Vaya aún a saber, sí. Qué garrón, qué garrón. Sacándolo del cuatrerismo, ¿Aldocibi o Alvarado? ¿O ninguno de los dos? Eh, ninguno de los dos. Digo lo que si vos venís con la camiseta, Aldocibi, la policía va a pasar mal. Claro. Vélez de Mar del Plata. Son picantes, ¿eh? Hay tiburones colgados de los postes de la luz. ¿Cómo tiburones? Está en un momento gangsta rap. Es el GTA, es el GTA especial Mar del Plata. Sí, 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 hay. Es Mar del Plata, quizás, de las ciudades menos tolerantes del país. Y muy picante, muy caliente, realmente. Alguna cordobesa también, sumame. Adelante. Y no... A ver, el Plata tiene el lado como de mucha gente que viene por ahí a buscar un mejor futuro, que termina cayendo por ahí en la barra de la periferia, después en el centro, que tiene gente muy anciana, que tiene ideas un poquito radicales. Es que tienen una mezcla tremenda. Y tiene puerto, con lo cual la compra-venta de algunos insumos, ponele que se incrementan los lugares con puerto. Tiene un lindo grupito de neonato. Tiene un fuerte grupo. Puerto y centro turístico, combina mesas también, casinos. Y la que combina muy mal es la de ir a Mar del Plata a instalarse, a buscar trabajo, cuando Mar del Plata es de las ciudades con más alto índice de desocupación. De desocupación, tremendo. Es difícil. Fernando, y en dualidades que... La perla del Atlántico. En dualidades que planteó Matías, como la de Alvarado y Aldo Sibi, vos que sos del mundo de la construcción, te quiero preguntar, la de cal y la de arena, ¿cuál es la buena y cuál es la mala para vos? Para mí, la buena debe ser la de arena. Yo estoy de acuerdo. Porque si vos agarrás la cal, la cal te quema las manos, viste, la cal es como más... Un poquito de arena en la cal. Ponete cal en la mano o ponete arena en la mano, la cual es buena y la mala. La arena también te quema. La arena en la playa es hermosa, la cal te morís. Chupá un poquito de cal. ¿Entonces la buena es la arena? Sí, claramente. Sí, para mí la buena es la arena. Ya lo preguntamos, pero en un edificio, la pileta, ¿va en el último piso o en la planta baja? Buena pregunta. Último piso, no sabés nada. Para mí debería ir en la primera... Planta baja. Planta baja. Me dice un amigo de la barriera de Núñez que hay que rever el mote de La Feliz. No, pero sigue siendo... La peligrosa. Sigue siendo La Feliz. Un buen abrazo a toda la gente de Mar del Plata. Me lo dice un vaso medio genista. Que nos encanta. Sí, claro, claro. Yo trabajo, ponéle, yo trabajo cerca de... Volviendo de vuelta a los turbios, trabajo cerca del cementerio, ponéle, Mar del Plata. Linda zona. Qué linda. No, pero hermosa zona porque, o sea, vos desde ahí arriba ves todo Mar del Plata y tenés una revista. El barrio de San Luis Santos, el linda, está muy bueno, vos vas ahí y ves todo Mar del Plata en el barrio. Está buenísimo. Muy guapo. Cabe destacar que a veces... Buena vista es un... Está bueno, una tumba con buena vista te venden. Bueno. No, el golf, el golf, exacto. Hay otra noticia respecto a eso, que ahí cerca van a instalar la zona roja. ¿En serio? ¿Cerca del cementerio, la zona roja? Sí. Esperá vos. Yo pensé que iba a ser cerca del puerto. No, es cerca del cementerio. La mezcla, Dolores. Ahí puede ser. Perdón. Con el cementerio también, ¿eh? No, no. ¿Y el puerto? ¿Puerto-cementerio? Hablame de zona con aromas. Yo pensé que... No, no, no es la mejor zona para estar... Para la seducción. Pero en el puerto, corregime vos, si en el puerto funcionó durante mucho tiempo. El puerto es una baranda impresionante. No, pero... Además... Zona de putadillo. Exacto. Bueno, bueno, bueno. Mucho tiempo. Bueno, Fernando, Mar del Plata, como Bariloche, tiene casas de té y cervecerías. No sé bien cuál es la relación, pero esto es verdad. Así que tu palabra va a ser cerveza. Te voy a pedir, por favor, que no digas E bajo ningún punto de vista. No digas E, como dice Elegante o Bad Bunny. Decime un montón de palabras vinculadas a tu término, que es cerveza. ¡Tiempo! Eslatan. Empezaste con E. Eslatan. 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 Que tomaba cerveza. Tienes razón, Juan. Tienes razón, Juan. Un abrazo. Chau, hasta luego. Un abrazo. Ni un punto, señor. No te encarinees. Muy sin ser. Es un desastre. Eslatan. Una cosa de locos. Alguien al aire. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola, Matías. ¿Cómo estás, Diego? ¿Bien? Bien, bien. ¿Cómo le va la vida, Diego? ¿Es feliz? Perfecto. Diego hoy se levantó re temprano, pero re temprano. ¿En qué eras bueno en el colegio o en qué eras bueno, Diego? En el recreo. Ese, ¿en desastre? ¿Repetiste? Primer año repetí en el industrial. ¿Cómo le saco la foto total? Primero repitió. Los más robustos de todos. ¿Y en qué materia eras malísimo, malísimo? No, bueno, en industrial me fue perfecto, en taller, que me encantaba, la parte de taller y gimnasia. Después todas las emociones de ayer. Casi que en casa. Sí, eso, claro. Al colegio. Me gusta taller. Y anda a la ura. Ya está. El colegio no es para vos. ¿Y de qué la ura ahora, querido amigo? Ahora soy artesano. Soy artesano hace varios años. ¿Ya saliste al aire con nosotros? Alguna vez sí, pero hace bastante, sí. Hace bastante. Un artesano. ¿Y dónde vive? En Pompeya en este momento, ahora. En este momento, ahora Pompeya. Vamos a jugar. No se va a encariñar. El artesano. ¿Algo para declarar? ¿Quiere decirnos algo? No, no. Hacía eso por jugar. Me gustaría regalarme las zapatillas que me vendrían bien. Y son espectaculares. Te digo, las redes adivinas. Mirá, ahí está el planito. ¿Cuánto calzás? 41. Igual se... Diego. Igual se lleva un voucher y la canjea por el taller que necesita. Pero no son estas. Me están tratando de estar... Ojalá te entren. Me falta que le digas. Son mis compañeros. Me están tratando. Te damos una sola. Una sola buena. Era para inferir otras cosas. ¿La última vez que te enfermaste, Diego? ¿Tuviste COVID? Sí, tuve COVID. Y... Esa creo que fue la última. Tengo una gripecita. Sí, pero no. Una gripecina. Gripecina. Exactamente. Tiraste para tres, pero apoyando un pie en la línea. No, porque iba a ser el chiste del artesano. Cuando se enferma es un arte enfermo. Pero no lo voy a decir. No lo voy a decir. No lo voy a decir. Querido Diego, querido Diego, tu palabra es carta. Espero que encuentre un montón de palabras para unirla a este término. Carta. La carta, ¿no? Que puede ser la que manda para jugar. Tenés tantas acepciones. No dígase. Por favor, te lo pido. Tu palabra es carta. Tiempo. Naipes, chinchón, escoba de 15, sobre, letra, pluma, tintero, correo, buzón, cartero. 10. 10 unidades. 10, 10, 10, 10. Qué excelente porque es verdad que le tiro el centro. Pero arranca por un lado y va por el otro. No me diera carta documento que yo la estaba esperando. No, pero es un montón. Diego, un abrazo grande. Puede ganar, ¿eh? Muchas gracias. Se puede ganar la zapa de GED. Primera, primera A. Tenemos un premiazo en cualquiera de los tres sucursales. En Tortugas, en Abasto, en Alto Avellaneda pueden conseguir las nuevas GED. Que son divinas y las tenemos por acá. 4, 7, 7, 5, 6, 6, 8, 8. Ya más en este momento, claro. Mucha gente no se tiene fe de ganarle a ser más de 10 como hizo Diego. Es difícil. Es un montón. Me gusta elegir el término que cada uno va a utilizar. Está Marto atendiendo en este momento. Gracias, queridos amigos. Y gracias a Popar que me mandó el disco nuevo de Los Babas. Qué bueno, trinchera. Trinchera. Me gusta esta bandera. Sí, está buenísimo. Creada especialmente para... Pensé que llamaba Bye Bye, pero Bye Bye es el nombre de uno de los temas. El primer tema. ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo se llama? Mimos son mimos. Me dio gracia. No lo escuché, pero bueno. Paradoja, Bye Bye, vacío. Anubis. La izquierda de la noche. Mentira nórdica. Me gusta mentira nórdica. Mentira nórdica. Madera ideológica. Viento y marea. Capital afectivo. Qué bueno. Nombre de las 10 canciones de Los Babas. Está al aire. Hola, buenas tardes. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Hola, Héctor. Hola, Héctor. Uy, peor que la... Kramer, Laura Kramer. Loma del Mirador. ¿El nombre? Héctor. ¿El nombre qué? Héctor. Héctor. Tranquilo, Héctor. Te pido mil dientes. ¿Y Loma del Mirador? ¿Por qué se llama Loma del Mirador? Porque históricamente había un mirador en una zona alta. Y dice que es una Loma, porque vos sabés que esta zona no se inunda históricamente. Muy guay. Lo contrario a Santa Fe. Y había un navidad ahora y que no existe más, pero bueno. No entenderás. Te va en fade, ¿no? Es como que... Sí, es la suya frase. Te va apagando el final de la oración. Va perdiendo fuerza, Héctor. Hay que meterle bien arriba. ¿Estás bien? O sea... Estoy un poco cansado, porque el fin de semana estuve laburando y... ¿Y qué más? ¿Y qué más hiciste el fin de? No, laburé. Y soy fotógrafo, laburo en eventos. ¡Oh! ¿Hasta qué hora? 6 de la mañana. Y las fotos de las 2 de la mañana, geniales. Las de las 4 y media en adelante se van pinchando, ¿no? Un poco. Van, este... No, es que el peor tema es que en los eventos hay como un bache. Ahí está como... O sea, arrancás con todo, hasta las 2 de la mañana estás a full. Después hay como un bache. Y después a las 5 de la mañana arranca todo de vuelta. Claro, retoma. Pero ¿qué hay de 2 a 5? Como que la gente morfa, no le pone tanta onda. Mucho baile, mucho... Bueno, a menos que... Bueno, a veces hay algún show importante en el evento. Y cuando decís evento, este fin de semana, que hiciste casamiento, 15. Un 15. Un 15. ¿Y dura hasta las 6 el 15? Sí, ahora sí, volvieron, volvieron con todo. Escuchame, ¿qué edad tenés, Héctor? 49. Estoy pensando lo que sufrís esa música en un 15. Yo acompañé a mi papá a hacer fotografías de eventos así. Sí. Iba a sostenerle el flash. Si iban a hacer chistes... Vos sola, vos sola, sos la única que podés pensar en una connotación sexual a sostenerle el flash a tu viejo. Ah, no, no, yo te iba a hacer chistes. Aparte el flash suele ser de arriba y vos me dices un metro. No, no es de arriba. Sí. No es de arriba. Cenital. No. Papito hace fotos distintas. No es de arriba. Viste, no es de arriba. Todos los familiares con cara de funebrero, con sombra acá abajo. Tremendo. No, era, digamos, su kiosco, además de su trabajo formal, era ese para una entradita más de plata. Pero era muy tremendo estar despierto hasta esa hora. Una vez fui camarógrafo en un 15, tremendo. Le cagué el cumpleaños. Sí, bueno. ¿En serio? No, el cumpleaños fue vale. Grabé cualquier cosa. Héctor, ¿cuál fue el número, digamos? ¿Hubo un número? Ponele que tocó una banda, una amiga leyó un poema, alguna cosa así. Hubo un cantante. Hubo un cantante. ¿Imitador? Y más o menos, sí, canta canciones de todo, un poco de todo. Y bueno, hay una verdad que no... ¿Le sacaste fotos al cantante o dijiste nada? Sí. En el imitador que te avisa qué imitación va a hacer cuando canta la misma canción. Vicentico. Sí, bueno, yo me acerco. Diego Torres. ¿Te pusiste pedo en alguno de estos eventos? No. No, no, eso no. No. No puedo preguntarte esas caras. ¿Y qué tanto morfás, Héctor, en el 15? Detente. A veces se morfa bien, a veces no. A veces más o menos. Y a veces no comes nada porque, bueno, no te da tiempo. A veces no tenés el tiempo. A veces te tratan bien, te sirven, todo, pero no tenés tiempo. La fiesta, la dinámica que no. Qué dinámica. Héctor, vos tenés una dinámica notable, así que te voy a dar una palabra que es jardín. Te la voy a dar porque me parece que tiene mucho para decir. Jardín tenés por todos lados. Está el de infantes, está el de una casa, cada una de lo que crece ahí. En fin, Héctor, no digas E. Te lo pido por Jesucristo. Tu palabra es jardín. ¡Tiempo! Buenísimo, Héctor. Arráncate con él, viejo. ¡No, qué boludo! No, una cosa de... Héctor, te mando un abrazo enorme. Te queremos mucho suerte, lo mejor para vos. Podemos hacer una corrección ahora. Si dice E, pierde. Si dice HED. Si dice HED. Sí, porque la zapa de HED se la lleva Diego, el artesano. Fernando de Mar del Plata, no. Héctor, el fotógrafo, tampoco. Diego, que es artesano, se lleva las nuevas HED espectaculares. Junto a HED, jugamos al telar de las palabras. El calzado con la tecnología de avanzada para acompañarte en cada paso. HED, moda y tecnología en un solo producto. Sintonizás con la radio. Y la radio sintoniza con vos. Somos Urbana Play 104.3.